Roy y Miriam, OT-2017, abandonan los escenarios para saltar al cine en trabajo temporal. Los concursantes de Operación Triunfo 2017 protagonizan una de las nuevas entregas del programa de televisión española. Después de semanas de lucha dentro de la Academia de OT-2017 para conseguir su sueño, los triunfitos se enfrentan a un nuevo reto en sus vidas. Tras publicar sus primeros singles en solitario, Miriam Rodríguez y Roy Méndez, concursantes de Operación Triunfo, abandonan los escenarios por un día para dar el salto a la gran pantalla en trabajo temporal, según ha podido saber en exclusiva Fórmula TV. Como ya avanzamos, la productora Backstage, Un País Mágico, se encuentra grabando las nuevas entregas de la tercera temporada del programa de televisión española que podrá verse este verano en la UNA. Trabajo temporal, dirigido por Yu Sanacha, no va a dejar pasar el fenómeno OT y aprovechará la triunfomanía en sus próximas entregas. Los concursantes Nerea Rodríguez y Agaán y Hernández, así como los profesores Javier Calvo y Javier Ambrosi, han sido algunos de los participantes confirmados por Fórmula TV. Ahora, dos nuevos triunfitos abandonan temporalmente su profesión para vivir una inolvidable experiencia laboral. Roy y Miriam han grabado su participación en el programa, donde han tenido que meterse en la piel de especialistas de cine. A lo largo de la jornada de rodaje, realizada este lunes, 18 de junio en Sevilla, los cantantes han protagonizado diferentes secuencias de populares largometrajes en escenarios naturales y en el parque temático Isla Mágica. Tal y como muestran estas imágenes exclusivas, los concursantes de OT 2017 se han caracterizado como Superman y Wonder Woman para los ensayos y la grabación de una de las secuencias. Así es trabajo temporal. Trabajo temporal es un formato que a través del humor permite a la audiencia descubrir las peculiaridades de empleos, desde un punto de vista diferente, adentrándose en un universo desconocido. En esta ocasión, Roy y Miriam narrarán en primera persona cómo se sienten realizando un trabajo tan diferente al suyo y cuál es el mayor reto al cambiar los escenarios por los platos de cine. Al finalizar el programa, los verdaderos especialistas de cine juzgarán el trabajo de los principiantes durante la jornada.